Hola a todos, bienvenidos a otro día a TutuFighting, estamos aquí en Utul78 Hoy vamos a grabar otra finalización del suelo, del 100 kilos número 2 Vamos a ver el triángulo de brazo, una manera básica de llegar al triángulo de brazo Y algunos detalles para finalizar Lo de siempre, todas las llaves de ajustes, es decir, aunque sepáis hacer una llave o esta sea una llave básica Seguro que luego le podéis sacar, o a lo mejor hay algún detalle que yo os digo y os sirve para mejorar vuestra llave Siempre todas las llaves tienen un infinito rango de mejor Vamos a empezar, el 100 kilos número 2 El compañero va a tener una reacción típica, el de meter ahí el antebrazo para afogar la cadera, para quitar peso, etc. Es una reacción muy típica Normalmente está el loro de que el codo no sobrepase aquí Pero bueno, por los nervios, por como fuera la pelea, quizás pase el codo demasiado Nosotros por nuestro tacto notamos que ha pasado el codo demasiado Lo vamos a aprovechar en nuestro favor Vamos a soltar las manos y vamos a empujar el tríceps con la mano que tenemos suelta A la vez que abrimos un poco con la cabeza y venimos aquí a bloquear La idea es buscar, esta es su cabeza, el brazo y mi cabeza Con la cabeza tenemos que hacer buena presión bloqueando para que no vuelva a recuperar la posición Él está aquí, luchando, lo que sea Vento el brazo, bloqueo con la cabeza Cierro, puedo hacer un cierre de palmas con palmas O si puedo ya ir cerrando al bíceps, también puedo hacer Vale, ahora finalizar desde este lado suele ser un poco difícil No tengo la presión suficiente Necesito pasar las dos piernas a este lado Lo puedo hacer como si fuera la montada, pasar una rodilla y luego otra O depende de como se estuviera defendiendo él O si ya lo debe venir un poco Puedo levantar el culo, saltar y aterrizar en este lado Ahora desde aquí vamos a ver los detalles Necesito varias cosas para que funcione bien la finalización Varios movimientos Un movimiento sería tirar del hombro hacia el suelo Hay gente que se pone a tirar y por querer hacer fuerza parece que lo levantas Y eso en realidad le está dando aire Hombro hacia el suelo Una mano tira de la otra hacia nosotros Y el otro movimiento es la cabeza hacia adentro Necesito esos tres movimientos para que el triángulo de brazo esté hecho correctamente El agarre puede ser palma con palma O mano al bíceps O cierre del bíceps Cierro el cuerpo mejor estirado En sprawl, hacia abajo Cabeza también hacia el suelo No me vengo a tirar aquí Aquí le doy aire Y los ajustes que he dicho Hombro hacia el suelo Tiro del brazo Y cabeza hacia adentro Vamos a verlo en otra posición Por si os falta algún detalle Centro número dos El compañero mete el brazo Abro, empujo Y bloqueo con la cabeza Cierro Paso al otro lado Lo puedo hacer de un salto Y ahora los ajustes Hombro hacia el suelo Tiro del brazo Y cabeza hacia adentro Y ahí tengo la triangulación Gracias por ver el vídeo No olvidéis suscribiros al canal Comentarnos abajo Lo que queráis Si queréis que subamos alguna otra técnica Y nos vemos en el siguiente